Debido al fuerte oleaje en la playa de Buenos Aires, las autoridades de la región La Libertad comenzarán a trabajar en el mejoramiento del borde costero del balneario. El día de ayer nos visitó el vicegobernador y representante del Ministerio de Vivienda. El día de mañana estamos realizando el tema del mantenimiento y hacer todo lo posible para que este enrocado pueda apoyar al proyecto que ya se viene direccionado desde el MTC. En los meses de junio y julio se realizará el proceso de selección para contratar a la empresa que ejecutará el proyecto. La obra debería comenzar antes de fin de año. Primero el trabajo de nivelación, el trabajo de regular para que el agua pueda fluir, porque hemos visto que se han organizado algunas lagunas que se han formado producto del oleaje anómalo. Esto lo tratamos de evitar técnicamente en coordinación con los tres niveles, el MTC y el gobierno regional. Hace 10 años que viene trabajando también el gobierno local, las diferentes instancias, incluyendo la sociedad civil, porque ya está al 95% el avance del expediente técnico, que ya solamente falta la opinión, en este caso de la Marina de Guerra del Perú, y tramitarlo al MTC para que pueda hacer la convocatoria pública, y se puede invertirlo ya asignado a 331 millones que se tiene para dar inicio a la ejecución de este proyecto de erosión costera. Este mejoramiento incluye también los balnearios de Las Delicias y Huanchaco, y demandará de una inversión de 331 millones. El plazo para ejecutarla sería en 19 meses.